Existe una luz que brilla en la oscuridad Que te hace sentir calor si sientes frío Es una luz que te hace ver la realidad Que te hará comprender la verdad y te hará libre Y es una luz que te llena, que te cuida y te sustenta Y es una luz que te da la vida eterna Y es una luz que te llena, que te cuida y te sustenta Y es una luz que te da la vida eterna No te dejará en la tempestad No te dejará cuando tengas frío No te dejará que a tu lado estará No te dejará siempre irá contigo No te dejará en la tempestad No te dejará cuando tengas frío No te dejarán, a tu lado estarán No te dejarán, siempre iré contigo Existe una luz que te envuelve con su paz Cuando en tu vida hay problemas que te hieren Te hace sentir un gozo tan especial Que parece que la tristeza no existía Esta luz viene del cielo, un regalo del maestro Que sirve de guía y en los malos momentos Esta luz viene del cielo, un regalo del maestro Que sirve de guía y en los malos momentos No te dejarán, en la tempestad no te dejarán Cuando tengas frío no te dejarán No a tu lado estarán, no te dejarán Siempre iré contigo No te dejarán, en la tempestad no te dejarán Cuando tengas frío no te dejarán Que a tu lado estarán, no te dejarán, siempre irá contigo